¿De qué? ¿De qué te siguen? ¿A dónde te vas o qué te...? A ningún equipo me quedé, pues, ¿cómo se llama? Un año, medio, seis meses saótico, que fue lo que duraron, que no les fue muy bien. Y entonces nos vuelven a hablar a varios y dicen, ¿saben qué? Pero ahora sí se va a armar bien y fue cuando armaron un trabajo con un monón, que ya venían jugadores que habían jugado ascenso, que unos habían debutado en primera. No, pues armaron un cuadro y yo seguía siendo volante ahí, porque igual seguía siendo de los más chicos. Nada, pues armamos un cuadrazo, también ahora teníamos un equipo para competirle a quien fuera. Bueno, desgraciadamente nos tocó América y en Liguilla nos despacha. Y de ahí yo me voy, no sé si se decís, se la llevan a Patzingán, creo. Sí, esa es la fuerza que después se vuelve alguna vez limonero, ¿no? Limoneros, creo que sí. Y yo de ahí, pues sí, dije, ¿qué hago ahora? No me quiero ir. Si no mal recuerdo, de ahí me voy a la tercera que traía Marcos Revuelta, que entramos en el Cefón, usamos los uniformes del Monarca, el Monarca nos apoyaba, pero en la página de la Federación nos llamamos Limoneros. Ok, era esa fuerza, es cierto, ajá. Sí, que traíamos un buen cuadro también ahí, yo era el mayor, o sea, fue mi último año, era mi último año tercero y me dijeron, pues de aquí tú sí verás si despuntas o no. Y ya me quedo. La verdad, traíamos un equipo, la verdad, top, eran muchos jugadores de Monarca, justo, porque como era Monarca, tercera se podría decir, pues Monarca mandó jugadores. Y yo llego ahí y es cuando regreso a jugar de contención. Ok. Ahí regreso a jugar de contención y nos fue bien, llegamos a Liguilla, fue mi primer lugar a nivel nacional, este, a mí me fue bien particularmente, yo era contención y aparecí en la tabla de goleo, metí como treinta y tantos goles. Entonces era cuando tenía mis tiros libres al cien, porque ya, ahorita ya, valieron, todo nos acabé, yo creo en tercero. Tienes un video en Insta, ¿no? En el estadio Morelos, güey, en el Morelos que le pegas como de tres cuartos de cancha pegado a aquel lado. A la izquierda. Y entra el pinche gol en el ángulo. Sí, yo sí lo vi ese video en Insta, este, Chemi, si lo puedes poner, lo puedes bajar de Insta, ¿sí? A ver si Chemi lo pudo bajar, aquí se los va a poner, pues es un pinche golazo y alguien, quien te graba, no sé quién chingados te está grabando, de la tribuna, cuando cae el gol, todo una chingada, ¿no? Sí, es que era liguilla, justo era liguilla, jugamos primero en la Nexa y como nos apoyaba a Monarca, dicen, bueno, juegan en el estadio, la verdad, la parte de este lado estaba, había mucha gente y justo es mi prima, la hija de mi tío Morras, también le encanta el fútbol, entonces, yo creo que considero, considero y lo he platicado con muchas personas, ha sido el mejor gol que he metido en toda mi vida. ¿Ese gol? Yo creo que sí, por el escenario, por cómo estaba el partido, por la distancia, por muchas cosas. O sea, que si tuvieras que escoger un gol de todos los que has hecho, ese probablemente sería el que escogería. Sí, la verdad, para mí ha sido el mejor. Sí, fue un golazo, güey. Gracias, pero sí es el mejor. Oye, güey, ¿y en qué momento decides decir ya estuvo con el fútbol profesional, güey? Pues fíjate que fue a los 22, me voy a México. Antes de irme a México, regreso a Celaya, me vuelven a hablar y fue cuando mejor me fue, la neta. Ya calmado. Ok. Y pues ahí yo ya, la verdad yo ahí sí me veía y yo ya dije, ya, ya la hice. Voy, voy para arriba. Y pues por cuestiones, justo nuestro entrenador ya subía mucho más a Ascenso. Ok. Estamos en segunda y la verdad el equipo también estaba muy, muy, muy bueno. Y el entrenador, este, al principio sí apoyaba mucho a los chavos. Y llegó un momento en el que le exigían ya resultados. Entonces, como entrenador, justo era el entrenador que estaba al principio, que hace como dos torres en Mónacas, que es un argentino, Balinho. Claro, que ahorita Balinho, ¿en dónde andaba? Lo vi en una publicación en el Mundial Sub-17. ¿Cuál fue? Bueno, sé, vi una pinche publicación donde anda en una selección. Trae una selección, este, trae una selección. Ah, creo que trae la selección Sub-17 de Venezuela, güey. Creo que sí trae una, vi una publicación, no me acuerdo si de Echos del 15 o alguien, este, o de las elecciones, o algo. No me acuerdo, hubo una publicación en Facebook que decía, nuestra selección no pudo vencer a los pupilos de Balinho, ¿no? Y era, según yo, era la selección de Venezuela, la Sub-17. No, la verdad, sí, yo perdí pista desde que se fue de aquí. Bueno, creo que después fue a Tijuana o algo así. Sí. Y, pues, se terminó el torneo y el siguiente torneo nos dicen, ¿sabes qué? Preséntense. Y me hablan, eran vacaciones, yo apenas nos acababa de dar vacaciones porque jugué liguera con segunda. Y nos hablan a varios de hoy, que preséntense con ascenso. Llevaba tres días aquí en Morelia. Y yo como que, ah, pues órale pues, vamos. Y entonces yo dije, bueno, creo que ya me van a dejar ahí ahora sí, ya de planta, de planta. Pues estábamos como tipo pretemporada, porque ellos salieron de vacaciones como dos semanas antes. Entonces, como que iba a empezar la pretemporada, yo dije, ah, bueno, ya me dio un uniforme bien. Y dije, bueno, creo que sí va a estar buena la tirada. Pues empiezan, empiezan a exigirle, porque llevaba dos torneos que era liguilla, cuartos, semifinales, y va, va, va. Entonces, dijo, ¿sabes qué? Pues ya no quiero cantera, ya no quiero chavos. Pues si te quieres quedar en segunda, pues quédate en segunda. Y el entrenador de segunda, este, me dijo, pues sí, aquí está tu espacio, pero, pues la neta, el salario te va a bajar. Claro. Y yo de que, pues bueno, lo, 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 lo valoré y dije, pues, ¿qué hago? Creo que, pues sí, es una buena oportunidad. Entonces me hablan de México y me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a pagar tanto. Y la verdad ya me fui como de que, ya, ya. O sea, había más fechas. Sí, casi el doble. Ok. Y ya había jugado yo también en México con, con ese equipo. Y me dice, queremos armarlo bien, vente, lo platicamos. Entonces, hicimos casa club, comidas, despensa, salario, todo. Pues lo platico con mis papás y me dicen, pues como tú veas, solamente tienes que estar consciente que si vas para allá es ir para abajo. ¿Por qué, güey? Porque era... Porque no tenía filial. Ok, era, era segunda, pero, pero hasta ahí, o sea, no había como escalar ahí. O sea, el dueño, la verdad que lo estimo mucho y me llevó a tener en su casa viviendo desde allá de México. Me dijo, vente y yo te puedo acomodar. La verdad, el señor es de muchísimo dinero. Entonces me dijo yo, te puedo acomodar en, solo dame un buen torneo. Claro. Entonces tenía 22 años. Y yo ya, mi mente fue como de que, ya, ya estás yendo para abajo. Pero bueno, pues disfrútalo. Pues ya voy, me dice, toma, en cuanto llego me dice, toma, me dan el 10, el capitán. Dije, bueno, mínimo voy a terminar bien mi carrera. Y pues ya, me quedo ahí. Pues el primer torneo nos fue bien. El segundo torneo, ya pasaron muchas cosas. Ya me exigían de más. Porque, pues era el que más cobraba. Y como que llegó un momento en el que dijo, pues le voy a exigir más porque, pues él tiene que darme más. Ok. Y llegó un momento en el que ya no lo disfrutaba. Jugábamos los viernes, venía, me venía Morelia. Y entrábamos los lunes y yo me presentaba hasta el miércoles. Porque ya no quería realmente, como que me enfadaba y llegaba acá. Llegué a decirle a mis papás, es que ya no quiero regresar. Ok. Y mis papás me decían, Diego, te pueden demandar porque tienes un contrato. Tienes que sacarlo, pues ya sácalo. Se me empezó a caer el KB. No, 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 de estrés. Pero feo. Y eso ahí, porque me acuerdo muy bien que mi novio me dijo, ¿a poco te estresas jugando fútbol? Luego, ah, pues es una carrera, es una profesión. O sea, tú te tienes que dar como es lo que te, yo me dedicaba a eso. Dejé estudiar muchos años. Pues me empecé estresada. Pues en liguilla, en semifinales, en cuartos, nos sacan. Me regreso a México, fue en Chiapas, me regreso a México. Y yo ya estaba pensando en que yo creo que ya. No había iniciado la universidad, tenía 23 años casi. Ok. Ya era casi para ir saliendo y todo, no habías iniciado. Sí, yo no había iniciado la universidad. Y mis papás me decían, tú dale, tú dale. Porque la verdad, toda mi llegada, varias ofertas. Y una sí, más arriba, pero menos salario. O algunas otras, la misma, pero un poquito más de salario. Y ocurre, no es ni pretexto ni nada, pero la verdad, yo era muy allegado a mi abuelita, que en paz descansa. La mamá de mi papá, de mi tío muerto. Sí, claro. Llego al día siguiente, yo de jugar liguilla a Chiapas, fallece mi abuelita. Entonces yo me iba a venir de vacaciones. Bueno, me iba a quedar un día más, porque iba a haber junta para ver qué show. Pues me marca y vamos. Me dijo el señor, no, 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 adelante, no pasa nada. Ya si quieres regresar, pues me dices. Yo le dije, sí, sí, regreso. Dejé un buen de cosas a dejar. Agarré lo necesario y vámonos. Entonces me fui, me regresé a Morelia, llegué al velor y todo. Y como que fue un golpe muy fuerte, que dije, ya, quiero estar mejor con mi familia. Pues me perdí muchas cosas, porque yo creo que como cinco, cuatro años, cinco años, sin festejarle el Día de las Madres, el Día del Padre, los cumpleaños, a veces sí, a veces no. Los míos solo. O sea, son muchos, muchos sacrificios que se hace como futbolista, la verdad. Déjame interrumpirte tantito, Canelo, porque, mira, güey, ahorita que estás platicando estas anécdotas de todo lo que te pierdes buscando un sueño, güey, tratando de alcanzar el sueño de cuántos, güey, de muchos que trata o que tratamos en algún momento de buscar ese sueño, este, y que al final le guste a muchos o no le guste a muchos, es estar haciendo deporte de alto rendimiento. Sí, porque ya no es, ah, si quiero voy y si no, no voy. Ni más, o sea, ya tienes tú un contrato y ya estás, ya estás obligado a muchas cosas. Este, y te interrumpí porque fíjense que, no sé si lo voy a retomar o no sé cómo lo van a tomar, pero la verdad es que hace algunas semanas, algunos días atrás, después de la participación de la selección Sub-17 de México, donde se encontraba participando el buen Paolo Bedoya, saludos a Paolo, y que, pues, por ahí el resultado ante Mali les fue bastante mal, perdieron 5-0. Yo recibí en mi Instagram y en mi Facebook y muchos inbox, muchos, pero muchos mensajes y comentarios de hate hacia Paolo Bedoya. Y la verdad es que una cosa es tirar hate, ¿verdad? No hay pedo, o sea, exijan o exijamos a veces como aficionados, hay que exigir porque, pues, está en la playera de México puesta y a veces hay que exigir un poquito la parte deportiva. Pero la verdad es que lo que me molestó es haber recibido mensajes y comentarios en la página donde nosotros estábamos apoyando a Paolo, ya metiéndose con la parte personal en este caso de Paolo, ¿no? Y la verdad ahí en este aspecto, sí, yo poniéndome las botas de un chico de 17 años, porque no deja de ser un joven, recibir ya cuestiones más allá de lo deportivo, ya metiéndose en cuestiones personales de Paolo, ya metiéndose en cosas ya mucho más pesadas, en cuestión familiar, personal. Yo sí, lo único que se me venía a la mente es decir, cabrón, o sea, para recibir cinco goles en un mundial de 2017, en un, perdón, un mundial de, de, de este, de la categoría 17, en un mundial, para recibirlos primero hay que estar allá, ¿no? Y para la banda que a veces piensa que el estar tratando de alcanzar ese sueño para llegar a ser jugador profesional, aunque tengas proceso de selecciones menores, ¿creen que es sencillo? Ay, cabrón, pues yo digo, ¿cuántos, cuántos de nosotros no hemos estado ni así de cerquita de estar en una selección mexicana? Y este, y es tan difícil, ahora, un jugador de selección nacional, ¿cuántas veces se entrena, cabrón? ¿Cuántas veces, este, se pierde tantas cosas familiares, Canelo? ¿Cómo se cuida en sus vacaciones, güey? Se tiene que cuidar porque cuando regresa le vuelven a tomar ahora sí su peso y sus medidas y todo el pedo y, puta, la verdad es que me dio mucho coraje leer tanto hate, pero no hate deportivo, ¿sabes? Me dio mucho coraje leer tanto hate, ya cuando se meten con las cosas personales de un chico de 17 años, digo, está bien. Bueno, pues las redes sociales a veces se prestan para eso, las redes sociales a veces nos dan apertura, pues a tirar cagada y así, pero, puta, yo siento que a veces como sociedad también tenemos que tener un límite y decir, güey, pues vamos a exigirle como seleccionado mexicano, pero también ya de la puerta hacia la casa, pues ya es una cuestión privada de ellos, ¿no? Pero, ahora sí, yo lo dejo aquí como boté pronto y si la cagué por el comentario, discúlpeme, este, pero es difícil, Canelo, o sea, perderte, cumpleaños de tu mamá, güey, cumpleaños de tu papá, este, el ver a tus compañeros en una fiesta, cabrón, este, bien, a toda madre y tú en ese momento en el gimnasio, güey, o entrenando a doble sesión y la chingada y, y, y de repente, pues, son cosas que a un joven no dejan de llamarle la atención, güey. Sí, no, te digo, la verdad es muy, muy complicado, como tú dices, yo tengo un comentario, la verdad que siempre lo, lo he pensado, es muy malo, pero yo siempre he dicho de afuera, se ve muy fácil, cuando estás jugando y hay gente que te grita, ah, ¿por qué no hiciste esto? Y es como de que, ah, ok, o sea, se ve súper fácil, pero estás acá, son milésimas de segundos en las que tienes que hacer las cosas, entonces, yo sí, yo siempre he dicho, sí llego a comentar, pero como yo lo llegué a vivir, obviamente no a ese grado de selección y mucho menos, pero al final de cuentas, la presión como futbolista profesional es enorme, ¿por qué? Porque mucha gente se le olvida que eres humano, güey, exactamente, sí, te ven, ah, es que por eso ganan muchísimo, pues sí, pero fíjate, tú no has visto cuando te levantas a las 5, 6 de la mañana para poder entrenar, entrenas 3, 4 horas diarias, en los fines de semana, a veces sí se puede que salir de fiesta, pero es muy limitado ese tipo de cosas, digo yo, los 15 años de algunas de mis primas, entonces son cosas que tú dices, yo puse mucho en la balanza y dije, ¿qué es? y la escuela, y dije, ¿sabes qué? Me quedo, no, ni siquiera regresé por mis cosas a México de Human, porque dije, a lo mejor si me regreso y voy por mis cosas, lo pienso. Oye, Janelo, y digo, ya que nos metimos en este tema, donde tampoco pretendo generar polémica, pero ya que estamos ahí en este tema, pues ya un poquito más personal, durante tu plática has mencionado mucho, güey, la disciplina, la calle, este, era indisciplinado, o sea, ¿realmente Diego Alipio era un jugador indisciplinado adentro o afuera de la cancha, güey? Pues fíjate, me va a regañar mi papá por contar esto, porque siempre me ha dicho como que eso no está bonito que cuentes, y mi no también, pero pues es parte de, porque pues un error que yo comentí, y no una, fueron varias veces, era muy, era el rollo muy extra de la cancha, yo siempre he sido muy relajiento, muy de fiesta, muy de todo ese rollo, y había veces que como que abusaba de eso. Ok. Entonces, y adentro del campo muy poco, pero era como de, pues no me gustaba correr. Ok. Y cuando llego a Celaya era de que, pues si no corres, no juegas, estás los primeros tres, cuatro partidos del torneo, pura banca, banca en banca, y yo dije, ay, entonces mi papá hasta me decía, pues si regresate, ¿por qué, qué estás haciendo mal? Entonces yo no le decía realmente, pues no estoy entrenando al 100, obviamente no le iba a decir eso, pues habla conmigo el entrenador, porque mi papá le dijo, ¿sabes qué? Pues ya me lo voy a llevar, ya estuvo. Y le dice, pues no, mía, es que es esto, esto, y me solté a mi papá, te doy una semana para que entrenes bien, si de este partido no juegas, te regresas, y me vale que te demanden porque tienes control. Y me puse las pilas y ya. Entonces como que eso también, adentro del campo era muy mucho eso, muy flojo, no me gusta mucho el recorrido defensivo y todo eso. Ok, va, dices, era un jugador indisciplinado dentro de la cancha y mucho tema de extracancha, güey. Pero me cuesta, o necesito más bien entender, güey, que reconoces esta parte de la indisciplina, pero todos vemos tu Instagram, güey, y tienes un chingo de fotos, güey, en diferentes equipos, con el café de capitán, güey. ¿Qué pedo? O sea, hay un contraste. O sea, la indisciplina, el tema de extracancha, pero los entrenadores confían en ti para traer el café de capitán, güey. Fíjate que yo tengo unas anécdotas de varios entrenadores que me decían, es que no siempre como entrenas juegas. Muchos sí te dicen, no, claro, pues si no entrenas bien, no vas a jugar bien. Pero a veces, te lo juro, yo siempre he dicho, o sea, vas a escuchar muy sangrón, pero yo siempre he sido como de partidos. La verdad, yo siempre he sido bien flojo. Pretemporadas, había veces que decía, le decían, no, no, ay. Entonces, a mitad de la temporada, la pretemporada me la... Tranquila, pues. Pero al momento de estar adentro del campo, yo me considero, y creo que mucha gente que me conoce bien adentro del campo, me considero, y me considero una persona líder. Entonces, como que eso decían, bueno, es que sí, afuera. Pero bueno, me está demostrando aquí dentro del campo. Y adentro del campo, pues, a darle. Y para ti sí significa algo, güey. O sí significaba, o sí significa algo el traer el café de capitán, güey. Sí, no, la verdad, siempre, siempre lo he dicho. Obviamente, el que trae el café de capitán impone más. Y la gente, hasta la gente que no sabe, dice, ay, ¿por qué es el capitán? Claro, ¿por qué lo trae? Y la gente que sabe, pues, a decir, bueno, líder. No necesariamente tiene que ser el más bueno. No, claro que no. El que anima, el que apoya, el que muchas cosas. Y mis entrenadores me decían eso. Es que tú tienes como eso. De que cuando ves que el partido está así abajo, ¿de dónde sacas fuerzas? ¿Quién sabe? Pero haces que, y vamos, y le metes, y... Dice, eso es lo que me gusta de ti. Entonces, sí, muchos entrenadores... Y había veces que lo daban como a votación. En el último equipo ahí en México, al principio fue como de que a votación, y había uno que... Que es muy buen amigo mío de México, se llama Shelby. Viene de jugar ascenso en la planta. Y lo hicieron a votación, y pues, votaron a Cusero. Pero como pasaron los partidos, sí, obviamente, pues, sí tenía liderazgo y todo, era central. Pero el profe como que empezó a ver que... Dijo, no, sabes qué, no, mejor se lo voy a dar. Y la verdad, me seguían mucho. ¿Por qué? Porque yo también ya había traído un recorrido, y ayudaba a los que eran más chicos. ¿Por qué? Porque la verdad, cuando estás... Eres de los más chicos, te tratan así, y picas un buen de piedra, entonces ya cuando estás arriba, tienes que disfrutar. Disfruta, la neta, sí. Entonces, como que ellos me decían, tú tienes el don, pero a veces tu don lo usas para amar. Ok, ok. Y no pasan muchas veces, pero sí lo llegué a hacer. La verdad es que estamos platicando bien a todisísima madre, con el güey Canelo, y estamos platicando muchas cosas de fútbol y muchas cosas de extrafútbol, pero al final todas conectadas al lado del balón. Pero ¿sabes qué, Canelo? La verdad es que antes de pasar a la dinámica estrella de Don Muni, yo... a mí me gustaría también ir platicando un poquito de... pues el tema familiar, ¿no? El tema familiar, no por qué suceda, sino porque desde el principio dijimos, eres de una dinastía futbolera en Morelia muy conocida, ya platicamos quiénes son los allegados a ti, pero ¿qué onda? ¿qué onda con el sentir de Diego Alipio, el parte de esta familia futbolera? ¿Cómo era para el Canelo ser hijo del Cebollo? Sobrino del Morras, sobrino de Nepo, güey. O sea, están hablando tres güeyes que la rompían, yo... o sea, cada quien en su posición y la chingada, pero por ejemplo, ir a ver a Nepo jugar en las pinches, yo le puse, ahora sí, ahí sí digo que yo le puse, le puse el amo de las tablas, el amo de las bardas, o sea, este cabrón utilizaba las bardas como muy pocos, ¿no? o sea, este... entonces, ¿cómo era ser sobrino de Nepo, güey? ¿Cómo era ser hijo del cebollo que tenía un reconocimiento, no nada más aquí en Morelia, güey? Este... en Apatzingán lo aman, cabrón. O sea, a tu papá lo quieren un chingo hasta la fecha en Apatzingán. Entonces, ¿cómo era? ¿Era presión? ¿Era motivación? ¿Qué era, güey? ¿Ser parte de este apellido, güey? Pues, no, claro que es presión, mucha, mucha, mucha presión, más que nada directamente con mi papá, porque, pues tú lo comentas, la verdad, mi ídolo, pues obviamente es mi papá, y... yo no... a mí no me tocó verlo jugar en su mejor estilo, porque pues no, pero por lo que la gente me platica, yo también jugué en Apatzingán en segunda, y la gente de... cuando escuchaba al IP era como que... ¡Ay! ¿Sí será o no será? Y se me acercaban, ¿eres hijo del cebollo? Sí. No, tu papá, mi re... O sea, realmente se les olvidaba que estaba jugando yo, era como que el cebollo, el hijo del cebollo, el hijo del cebollo. Sí, bueno, sí, pues sí está bien. y pues sí es muy complicado, fue muy complicado en su momento, pero te digo, en el momento que yo me abrí el camino para irme, muy chico, mi tío Nepo lo comentó en el programa, fue muy... algo muy fuerte, o muy bueno, porque jamás, sí, el rollo de indisciplina, pero jamás caí en tonterías, como mucha gente puede caer, y yo creo que fue el rollo de irme de Morelia, porque si hubiera sido, yo creo que aquí no, si hubiera sido muy complicado, me fui, y fue como de que, bueno, haz tu propia historia. Te liberaste un poquito de la presión, también se viste un poquito tu libertad y tu independencia, y tomaste tus propias decisiones, y... Pero sí, estaba cañón, te digo, más que nada con mi papá, que era, no competencia, porque nunca le voy a poder competir a mi papá, pero era como el... tu papá hizo esto, ¿eh? Sí, de cierta manera, cuando... es inconsciente, cuando a veces llega la gente, te pregunta, oye, güey, tú eres el hijo de fulano, o sea, cuánto no nos ha pasado esta anécdota, ¿no? Tú eres el hijo de fulano, Simón, uy, no, tu papá, y te empiezan a platicar de tu papá, ¿no? Y dices, pues sí, o sea, sí, tú sí, pero pues mi papá es mi papá, y yo soy yo, ¿no? Pero, a veces es tan repetitivo, o sea, si ocurrió una vez, no hay pedo, ¿no? Pero a veces es tan repetitivo, que dices, ay, güey, estoy cargando con la mochilita de, tengo que hacer algo que mi papá por lo menos hizo, y si quiero hacer, tengo que hacer un poquito más, ¿no? Este, la verdad es que a mí me pasó en algún momento, o sea, cuánta gente me decía, a mí me dijeron un chingo de gente, me decía, no, tú eres el capitán, porque tu papá trae la selección, o sea, mis entrenamientos no valían, güey, mis rajadas de madre, durante toda la semana, y el día del partido no valía, güey, no tenía ninguna validez, porque yo era el capitán, porque mi papá traía la selección de juvenil a patinar, este, durante los años que mi papá estuvo conmigo, entrenándome, no, es que, es tu papá, es tu papá, y entonces, tú te dices, cabrón, entonces, este, lo que uno hace, no vale, y qué pasó, más me sucedió algo muy parecido, ¿no? cuando me despego un poquito de mi papá, y empiezo a alejarme un poquito de mi papá, eh, para yo tener mi propia independencia, este, y que sigo haciendo las cosas bien, y ya no me relacionaban tanto, hasta después fue otra vez de, ah, cabrón, que tú no eres el hijo de él, y por qué ya no, ah, cabrón, pero es cierto, o sea, a veces se convierte en una mochila, que dices, ay, güey, no estamos diciendo que sea malo, por supuesto que no, o sea, para ser hijo de un cabrón, tan reconocido en el fútbol, eh, para empezar, es que chingón, ¿no? o sea, qué chido que, que, que mi jefe, tenga esa imagen de toda la banda, ¿no? Pero al final, todos los que venimos debajo de ellos, pues estamos buscando hacer, nuestro propio, nuestro propio camino, nuestro propio, y nunca nos vamos a comparar, ¿cómo creen que nosotros, como hijos de gente, tan buena en el fútbol, vamos a estar comparándonos? Es lo mismo, a lo mejor a ti todavía no te pasa, pero es lo mismo con mi hijo, ¿no? ¿Cómo creen que yo, como papá, voy a estar tratando de compararme con mi hijo, o cómo creen que le gustaría a mi hijo, que lo estuvieran comparando conmigo, o sea, la verdad es que no, cada uno de nosotros, tenemos, ahora sí, nuestro, nuestro propio, eh, camino, y si nos gusta chingón, y si nos funciona bien, y si no, al final, pues las cosas caen por su propio peso, güey, cada uno de nosotros va haciendo, sus pininos y punto, ¿no? Que tengamos el apoyo de nuestros papás, o que nosotros como papás apoyemos a nuestros hijos, es una cosa diferente, pero la comparación, eso que nunca, nunca es bueno. Y fíjate, eso te iba a comentar, yo creo que también tengo mucho que ver, que mis tíos y mi papá jamás, fue como de que, pues yo hice esto, aunque se, jamás, al contrario, mi papá, obvio, mi papá me apoyó, toda, y me sigue apoyando hasta la fecha, y mis tíos, no se diga, mis tíos llegaron ahí a verme, fuera de Morelia, y era de que, ¿dónde vas a jugar? Y dijo, ahí voy, mi tío Nepo, cuando yo estaba en México, iba a trabajar para allá, y les decía, ok, me voy un día antes, para poder ir a ver, y se iba, y me llevaba a comer, y me decía, que hijo, te regresas, para que esperarte, entonces, y entonces yo digo, ah, que chingón, y mi tío Felipe, pues lo conocen toda la gente, de eufórico, a mí me encantaba que me fuera a ver jugar, porque, a comparación de otros, a mí me motiva que me griten, yo siempre le volteé, y le decía a mi papá, todavía el profesional, grítame pues, y papá, estás loco, pues tú ya no puedes, y morras, y no, a mi tío sí le valía, y hasta la fecha, acabamos de quedar campeones, en la recaída, y, y pues, ya yo no tenía piernas, y mi tío empezó, y como que dije, ay, como que me cambiaron las piernas, y ya, huevo, ya ves como festeja, quedamos campeones, y mi tío, el más feliz de la vida, y la ETA es algo que, me ayudó mucho, para no cargar, tanto esa mochila, porque realmente, respeto, les tengo el 100%, tenemos que pasarle, a la dinámica estrella de Don Muni, pero no voy a pasar, a la dinámica estrella de Don Muni, sin que le mandes, a, pues, a toda la banda, llegada a ti, y cuando digo a toda la banda, me refiero, pues, a tu familia, en este caso, a tu papá, a tu mamá, a tus tíos, no lo sé, a tus carnales, a tu carnal, no sé, pues, a la banda, más allegada a ti, que, que les mandaras un mensaje, un mensaje que se va a quedar grabado, por siempre Canelo, que cada, que, que, el buen Cebollo, saludos, este, yo le digo, Profe Cebollo, porque, la verdad es que, sabe un chingo de fútbol, este, porque, lo que, lo que él ve, este, lo que vio, y lo que seguirá viendo, wey, pocos lo ven, este, así es que, lo que, lo que, el Profe Cebollo, lo que Nepo, lo que, lo que, el buen Morras, el eufórico, Morras, este, han, han vivido, y han transmitido, también, con sus, las generaciones de abajo, es algo muy, muy chingón, entonces, me encantaría, que a la banda, a llegar a ti, le dejaras un, un mensaje, para que ellos, el día que quieran, le den un, le den un, este, un, un click al video, y lo vean, wey, que te gustaría decirles algo, si, claro, pues, a mi familia en general, o sea, hablando de toda mi familia, de mis tíos, de parte de mi mamá, y de mi papá, pues, obviamente, pues, agradecerle, porque la verdad, siempre estuvieron, muy, muy, muy conmigo, y si, he logrado lo que he logrado, obviamente, es gracias a todos ellos, más en específico, a mis papás, díselos a ellos, wey, a mis papás, que saben que los amo mucho, y que, pues, obviamente, esto no, o sea, este canelo, este trayecto, no hubiera sido posible, sin su apoyo, porque la verdad, el apoyo de los papás, siempre es fundamental, en este tipo de cosas, a mis hermanos, claro, que también, muy poco, porque, pues, como que ellos, que podían haber hecho, ah, pero, estando apoyando los partidos, estuvieron, y, en especial, a mi hermano, que, feliz cumpleaños hermano, sabes que, te amo, y que, otra vez estamos teniendo, esa bonita relación, ya me estoy jalando otra vez, para que empiece a, cobrar, a cobrar, y, pásatela, chingosa, es que te amo, y, te mando, un abrazo, y un saludo, también para, mi mujer, porque hoy lunes, es cumpleaños de tu carnal, hoy lunes, hoy lunes, 11, 11, si estamos a 11, vean así, lunes 11, es cumpleaños de tu carnal, felicidades, a, a tu carnal, que se llama, saludos, felicidades, felicidades por tu cumpleaños, ¿cuántos cumple wey? quién sabe, pero es nueve, nueve, jajajaja, bueno, cumpleaños, saludos a Pablo, por su cumpleaños, felicitaciones, canelo, tenemos que entrarle, rapidísimo, rapidísimo, a la dinámica estrella de Dormuni, y la dinámica estrella de Dormuni, se llama, los pongo a parir chayotes, y los pongo a parir chayotes, porque vamos a armar el once histórico ideal, en la vida de, el canelo alipio, con una formación 4-4-2, te late si yo te voy dando, posiciones, y tú vas poniendo a quien tú quieras, empezamos rapidísimo, portero, o portera, porque ya podemos meter hombre y mujer, en lo que sea, yo siento que hay muchos más porteros aquí en Morelia, pero yo creo que, por la mitad, que lo conozco desde muchos años, Mario, lo bautizaron como Wendy, Wendy, ah, ok, Mario, Mario el Shrek, lo bautizaron como la Wendy, ya, la Wendy, este, campeón en el torneo de shootout del Chelas, y subcampeón creo, campeón también en el de penales, no, este, ok, la Wendy, ok, a Mario el Shrek, la Wendy, ya está, este, puro tío infierno, mi mario, ok, este, lateral por derecha, lateral por derecha, el lateral por derecha de toda mi vida, de que me encanta como juega ahí, a veces se confunde, se quiere meter de contención, Kevin, Gastelum, Kevin Gastelum, ok, cierto, ok, Kevin Gastelum sería tu lateral por derecha, lateral por izquierda, es igual como lo comenté en su momento, creo que fue piña, a mí Chusa me encanta como juega lateral por izquierda, me fascina como juega por derecha, listo, Chusa entonces sería tu lateral por izquierda, central, sobrando, no, pues ahí al, mi tío, mi tío el Morras, al Morras, si no, es el central más, hasta conmigo a veces me tiran mis trancasas, es que era recio de amar, sigue siendo, sigue siendo, ok, entonces el Morras sería tu central, sobrando, central, marcando, pues fíjate que me ha llevado muy bien con él últimamente, estamos jugando juntos en Charo, y pues ya si me presento en el torneo de la municipal, pues yo creo que también ahí, yo le digo el mugroso, el Pantera, ok, la Pantera, ¿no la llevabas con Pantera o qué? sí, pero, no se conocían muy bien, nos controlamos bien, pero no como ahora, o sea, ahora sí ya nos llevamos, o sea, dijiste, si me presento en el torneo de la municipal, o sea, que firmaste con Tierra Caliente, o que? ah, saludos al Dr. Zeus, ya está, entonces, central, marcando, Pantera, ya está, volante por derecha, mi mejor amigo, piñita, te la iban a deber, güey, a ver si, no, se me hubiera hecho de emoción, si se te hubiera puesto más enojado que tu señora, güey, la verdad, ya está, piña, entonces, piñita, piñita de volante por derecha, volante por izquierda, mi hermano, Paulo, Paulo, Paulo Olimpio, sería tu mano por izquierda, contención, el 5, el perro de presa, el recuperador, el escudo, pues, fíjate que, lo voy a poner ahí, porque ahorita vas a ver, aquí me voy a poner de 10, ok, a mi primo John, ok, a John pondrías, lo pondrías de 5, de 5, va, entonces, a quién pondrías, a de 10, de talentoso, de repartidor, al cebollo, a mi papá, ok, a tu papá, sí, entonces, ocuparías que John le hiciera el trabajo sucio, ok, va, ya está, entonces, de contención, talentoso, el profe cebollo, le digo yo, entonces, sería tu papá, el talentoso, te quedan tus dos nueves, tus dos killers, tus dos matones de la área, ¿quién sería tu primer nueve? Mi tío Nepo, ok, Nepo, el primer nueve, y tu segundo nueve, él, no lo conocen mucho, en la raza futbolera, yo lo conozco desde muy chiquito, y tenemos este año que nos estamos llevando súper bien, se llama Tony Ávalos, Antonio Ávalos se llama, ¿Tony Ávalos? Ajá, ¿de dónde? Pues es de, allá por Salía Charo, por esos rongos, pero, pues es que te digo casi más de Carme Char, no están conocidos, pero más que nada, me gusta mucho cómo juega, y por la amistad que tengo, entonces Tony Ávalos sería tu segundo delantero, ¿quién de estos once sería tu capitán, y por qué? Mi papá, tu papá, el cebollo, ¿por qué güey? Pues porque es mi ídolo, es mi ejemplo, seguir hablando futbolísticamente y laboralmente, entonces, él sería. Ok, no puede ser un once ideal, si no tenemos un, eh, director técnico ideal, y un, eh, presidente ideal, ¿quién sería tu director técnico ideal? Me voy a ver muy, romántico, pero yo creo que mi novia. ¿Tu novia? ¿Por qué güey? Porque, fíjate que cuando me retiro, caí en depresión, porque si caí en depresión, me puse así, panzón, entonces, llegó a mi vida y, y otra vez, me dio un segundo aire. Ok, ¿y tu novia se llama? Silvia. Silvia, entonces, Toral. Silvia Toral sería, tu novia de Silvia Toral sería tu, tu entrenadora va, presidente ideal, mi mamá. ¿Tu mamá? Ah, porque dices tu mamá también, sí, con tu carnal, lo traía, con cinto de hambre. Le gusta, y le gusta mucho, con vos, acompaña a mi papá a todos lados, a nosotros, como se dice. Sí, yo me encontraba a tu papá, con tu mamá, en las canchas de la municipal, cuando creo va a verlo, ¿no? A mi papá, sí, a tu papá. Sí, por ahí los he visto. Entonces, tu mamá, ¿qué se llama tu mamá? María Hurtado. María Hurtado, María Hurtado, saludos a la señora María, este, entonces sería tu, eh, presidente ideal. Pues así como lo ven en pantalla, así queda el once histórico ideal, en la vida del Canelo. Canelo, eh, ya para cerrar tu programa, algo que le quieras decir a toda la banda de Don Muni, algún consejo, algún anuncio, algún mensaje, algo que te haya quedado por decir, son tus cámaras, es tu micrófono, es tu espacio, por favor. Gracias, pues simplemente, de nuevo agradecer por la invitación, y espero les, les guste este, la verdad a mí me encanta este programa, no me pierden ningún partido, ningún programa, perdón, y pues, ¿qué más puede decir? que disfrutar la vida, de que son pedacitos, porque, te digo, últimamente como tenía como, procesos como, muy malos, como, cada vez pues de repente, entonces, estos momentos, recordar es volver a vivir, se siente muy, muy cool, y pues, nada más que sigan viendo, y que vengan muchísimos más invitados. Por supuesto, y, y algo bien, bien padre, que menciona, no son momentos, hay que disfrutarlos, y lo mejor, digo, de Don Muni, y no estoy diciendo, lo digo como proyecto, es que, esos momentos, se van a quedar grabados, Canelo, o sea, ahora sí, por siempre, aunque, cuando el día, que quieran recordar a Canelo, además de recordarlo, en mente y en corazón, ya va a haber un video, para recordarlo, y lo van a poder poner, siempre, porque YouTube, y la tecnología, ya nos permite eso, así es que, muchas gracias mi Canelo, ya lo escucharon, lo escucharon de Canelo, y lo escucharon aquí, en Don Muni, futboleando con los cracks, cracks, no quiero despedir este programa, sin antes recordarles, que nos sigan en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, que se suscriban en YouTube, y que activen su campanita, recuerden, que para que Don Muni siga activo, pues nos tienen que seguir en redes sociales, y obviamente, que nos tienen que compartir, agradecerle, a nuestros patrocinadores oficiales, agradecerle a Mariscón Natal, a Cristian García Ortodoncia, a FH5, a Jugos Lijuados y Tortas Carrillo, y a Saldos Carrillo, muchas gracias a todos, por traernos como cada ocho días, un programa más, la historia, del Canelo, aquí, en Don Muni, futboleando con los cracks, nos vemos, fíjense.